¡Ay, ay, ay! ¡Écheme la policía! ¡Es el camino! Tengo una llevan que llorara. Con los ojos claros, con la que llorara. Yo tengo la mujer y yo estoy conmigo. Tengo un poco, porque yo tampoco soy ningún botellín. Desde que tarde yo solo a ella me mostro. Me gusta y me quiero bailar a ella me mostro. Porque es una llevan que llorara. Con los ojos claros, con los ojos claros, con la que llorara. Me levanta, para que me entienda, un mundo de la fuerza. En su lado de pie, viento como arranca. Se da fuego a sienas, algo que me encontrará. Con los ojos claros, con las luchas blancas. Me tiene bien loco, su muerta y su estampa. Con los ojos claros, con la que llorara. En su lado indica. Y ahí me va. Gracias por el contrato. Gracias por el contrato. ¡Es el dinero que no es par gesa! En su lado indica. Y en su lado indica. Se chingaron todos, que salgan a su vida Chulada de vieja, de alto barranca Se dan huevos ciegas, a cualquier podrá Con color rojito y borrachas blancas Pedirle bien loco, su porte y su estampa Pedirle bien loco, su porte y su estampa